La dirigencia de la sección 18 de la CENTE reemplazó al gobierno de Michoacán a finiquitar el pago de bonos a más de 80 mil trabajadores de la educación antes del 15 de julio a cambio de que no se destabilice la entidad con una serie de movilizaciones. Hacemos un llamado urgente al gobierno del estado a que asuma la responsabilidad, liquide los adeudos que tienen para con nosotros los trabajadores y podamos avanzar en un clima donde hemos venido dándole prioridad al diálogo, a los acuerdos y con ello generar condiciones. El líder sindical Juan José Ortega dijo que la falta de este pago que corresponde al periodo vacacional de julio y agosto podría originar una seria confrontación con el gobierno estatal. Un asunto complicado que posiblemente sea un punto de confrontación ante la falta de recursos para el pago de nómina de las últimas quincenas en Michoacán. Hay un proceso de pago en donde los meses de julio y agosto se pagan en una sola emisión. Ya tenemos el informe de que para los compañeros federales no hay complicaciones. Las complicaciones son para los compañeros al servicio del estado. En rueda de prensa, Ortega Madrigal destacó también que ya son 38 de las 59 secciones sindicales del país las que se han sumado a la lucha contra la reforma educativa, situación que quedará de manifiesto en una marcha el próximo 10 de julio de Los Pinos a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. Hemos coincidido en una demanda central, la abrogación de la reforma como la defensa a la educación pública y la estabilidad en el empleo. 38 secciones enmarcadas en un mismo plan de acción y reconociendo que aún existe un número importante, pero que también están dentro de la misma demanda, dentro de la misma propuesta. Juan José destacó que hasta la fecha la mitad de los 200 expedientes de claves duplicadas que han sido revisados pertenecen a profesores representados por la CENTE, pero destacó la necesidad de que se castigue con todo el peso de la ley a responsables de esta situación, entre ellos incluso si hay algún integrante de la coordinadora. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.